¿Qué significa ser sede sonar? Significa avanzar un escalón más en una línea de trabajo que tomamos con el ex vicedirector de la escuela en el año 2010 cuando empezamos a participar en alguna olimpiada pensando en los chicos que requerían más cosas de la escuela. Y en este camino es que lo seguimos reafirmando con el equipo de gestión directiva actual. Y como bien decía el profe Sergio, esto no es para competir, es para compartir. Ese es el espíritu que nosotros tenemos en el IPTAE. Bueno, podemos compartir infraestructura, podemos compartir recursos, podemos compartir conocimientos, podemos compartir proyectos. Gratamente la semana pasada alumnos de la Escuela Nueva de Elia Margarita Osmendi lograron una excelente calificación en una olimpiada en Mendoza y en algo tiene que ver la institución IPTAE porque era un proyecto en conjunto. Y esto también, y esto va dirigido a todos los chicos, a todos los pibes, también importante a los profes, a los profes que hoy presentan trabajo. No se recarguen, busquen ayuda en los otros compañeros profesores. Y si no la encuentran dentro de la escuela, salgan a buscar otra escuela con la que juntarse para poder presentar proyectos. Y esto tiene que pasar a todo nivel. Seguramente la escuela no puede sola, pero la escuela sí puede armar una red con otras escuelas, con otras instituciones, con la municipalidad, con el ministerio, con todos los organismos que andan dando vuestras para que a los chicos les vaya mejor. Y hay dos palabras que junta esta feria, ciencia y tecnología. Es cierto, yo no voy a renunciar nunca a mi sueño que es tener un país industrial. A lo mejor correrá para el lado del agroindustrial en estos tiempos. Pero está muy claro que sin ciencia y sin tecnología no lo vamos a poder construir. El único lugar y el único depósito que podemos hacer a plazo fijo es justamente en ustedes, chicos. En despertarles esto. En despertarles las ganas de investigar, de aprender. Yo sé que la gente que ha estado trabajando en los trabajos, tal vez sea relativamente poca, pero cuando uno mira el curso que se involucró en conjunto, han leído, han empezado a entender un montón de cosas. Es más, yo me he enterado de algunas cosas que para mí eran de una forma y resulta que cuando uno empieza a buscar información, parece que vienen desde otro lado. Y eso que les pasa a ustedes, les pasa a los grandes. ¿Por qué es importante la ciencia y la tecnología? Lo más probable es que ustedes cuando terminen la escuela secundaria y estén transitando a la universidad van a llegar al 2030. En el 2030 es muy probable que el 40% de los trabajos que hoy conocemos no existan más. Van a venir otros nuevos. Tampoco sabemos cómo son. Pero habrá que prepararse para eso. ¿Y cómo nos podemos preparar? En general, como hacemos los técnicos, nos reconvertimos a veces más rápido, a veces más lentamente, a veces con más palos en la rueda. Pero si nosotros logramos darle las herramientas para que ustedes lo puedan hacer, hablemos cumplido parte de la misión que tenemos en la escuela, que es formarnos. Es formarnos para la vida. Ojalá todo el mundo pueda seguir estudiando y se pueda perfeccionar. Pero también es darle las herramientas para que ustedes sean más humanos todos los días. Y justamente, cada vez que nos encontramos con un nuevo trabajo, deberemos estar haciendo un poco mejor la humanidad. Y en eso consiste la Feria de la Ciencia. Tratar de construir un mundo mejor o tratar de destruir menos el mundo que tenemos. Para eso lo vamos a tener que hacer siempre desde la visión crítica. Hay un filósofo que dice que nunca hay que creernos todo lo que nos dicen. Y en esa función es lo que yo los invito a los chicos que cada vez que ustedes vean alguna afirmación o algo que les interese, busquen por qué es así o por qué no es así. Y eso va a lograr que ustedes, con el tiempo, sean críticos. Y si son críticos van a poder construir un futuro que lo van a poder mejorar. Bueno, vuelvo a agradecer que nos acompañen. Y el agradecimiento también es a la gente de adentro de la institución que puso todo para armar esta muestra. Y ahora, los que trabajaron en la organización, los que hicieron el apoyo logístico y todo lo demás, porque ellos me ayudaron a cumplir el sueño que yo plantee el año pasado cuando cerramos la otra muestra. El año pasado tuvimos 19 trabajos. 19 estanes donde pudieron los chicos exponer. Y yo pedí que hubiera 30 para el próximo año. Bueno, tenemos la suerte de que tenemos 31 estanes y va a haber seguramente dos muestras más, que es otra categoría. Y les doy las gracias por haberme ayudado a cumplir el sueño.